¡Vamos a correr! ¡Aquí tengo que hacer el mundo, que así no te gusta! ¡Aquí hay que ir a volver a volver a volver! ¡Soy un niño de la consejera que le conocemos! ¡Venido! ¡Ellas! ¡Venido, venido! Un día de mi maratón, subí por los bordes, por el costado, escuchar los heridos, a los besos que se dan. ¡Moder! 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 Poderme siempre que te amo y que yo con una sola venta un 5 sin 8 vidas, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!